Saben que los niños son ángeles sin alas que nos manda el cielo para ser más buenos son los que nos marcan dónde está el camino dónde está lo bello de nuestro destino cuando ríe un niño el sol aparece y todo se aclara el mundo florece se enciende la vida se encuentra el camino y nos damos cuenta que seguimos vivos los niños no mueren se los van al cielo quedan en el alma y se ponen alas y vuelan muy cerca los niños no mueren se van por un tiempo a juntar estrellas y nacen de nuevo en otro pequeño los niños del mundo hoy sufren por hambre por frío, por miedo, por falta de techo y llora la tierra también llora el cielo cada vez que un niño se queda en silencio los niños no mueren los niños no mueren se los van al cielo se los van al cielo quedan en el alma y se ponen alas y vuelan muy cerca los niños no mueren los niños no mueren se van por un tiempo se van por un tiempo por un tiempo los niños no mueren en otro pequeño los niños no mueren se los van al cielo se los van al cielo se los van al cielo quedan en el alma y se ponen alas y vuelan muy cerca Pequeño chiquito, déjate chiquito, no te vayas nunca, quédate conmigo, que te necesito. Los niños no mueren, suban al cielo, los niños no mueren. Cuando hagas con tu vida, lo que te pida y te pida. Que tu corazón no miente, que haga siempre lo que siente, ojalá toda la gente. Pueda ser feliz, pueda ser mejor, pueda descubrir cuál es su dolor, y pueda inventar con el corazón.